¡Abrale, ábrale! Esto es un espectáculo ¿Cuánto pasó? ¿127? Ya está como 125, yo creo, 140 ¿Y te saca el aire? No, no, ni pensar que te golpearon los chiquitos Uy, si ellos me hicieron corrada Digo, educacionalmente, los ha grabado con ese propósito Para que la gente viera que fue un mascote ¿Chiquitos te colocas aquí dos? ¿35? ¿Me equivocaste? ¿No es que hayas donado? ¡Chinga, lo siéntate! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Qué positiva de él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!